Bueno y el grupo costarricense Las Robertas dará un concierto en ese país el sábado en Casa Rojas en Barrio Escalante previo a la presentación que ofrecerá en el Festival Coachella en California. En un concierto de 45 minutos los asistentes podrán escuchar el mismo set list de Las Robertas y que presentará en el increíble festival que se llevará a cabo del 12 al 19 de abril. La cita dará inicio a las 13 de la tarde y las entradas estarán a la venta en Public Tickets con precios desde los 10 dólares. La banda saldrá rumbo a California el 10 de abril, regresa a Costa Rica para grabar su cuarto disco y luego realizará una gira por Europa en septiembre. Las Robertas es la primera banda centroamericana en mostrar su talento en uno de los festivales más importantes del mundo que tiene una asistencia de más de 250 mil personas. La banda saldrá rumbo a California el 10 de abril de la tarde y las entradas estarán a las 13 de la tarde y las entradas estarán a las 12 horas.